Génesis 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 con dolor a los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te dominará adán le dijo por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol que te prohibí comer diciéndote no comas de él por ti será maldita la tierra con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida y te daré espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra pues de la tierra ha sido tomado ya que polvo eres y al polvo volverás el hombre dio a su mujer el nombre de eva porque por ser la madre de todo viviente enseguida ya ve dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió entonces ya ve dios dijo ahora el hombre es como uno de nosotros pues que se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo que no vaya también a extender su mano a tomar el árbol de la vida pues vivirá para siempre y así fue como dios lo expulsó del jardín del edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado habiendo expulsado al hombre puso querubines al oriente del jardín del edén y también un remolino que disipaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida érensis 3 versículo 1 al 24 esta es palabra de dios te alabamos señor salgo como dios te alabamos señor salgo 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 Gracias por ver el video.